Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si queremos trabajar con la gramática, nos vamos a Grammar Quits. Nos sale una serie de opciones de acuerdo a cada unidad. Y miremos la primera parte. Dicen, completa la oración de acuerdo a lo que significa o el sentido que tiene. ¿Verdad? Y entonces dice, Aquí se trata de completar la palabra exacta para que la oración tenga coherencia. Y acá abajo aparece el siguiente para seguir visitando el ejemplo que nos dan aquí. Bueno, terminemos toda la secuencia. Nos regresamos otra vez al principio de la unidad. Veamos los aspectos que tiene este software. American English Pipe. Este software se está trabajando con los niños de noveno grado para familiarizarlos con la pronunciación. Veamos. Grammar Quits. Testo Grammar. Vocabulario Banc. Practical Vocabulary. Song Banc. Teatrar. Educación. Energiz. I'm a teacher in a public high school in a large city. mi nombre es Mariela Solorza Norvargas Hola, mi nombre es Verónica López Herrera Soy de Colombia Mi nombre es Mariela Solorza Norvargas Mi nombre es Mariela Solorza Norvargas Mi nombre es Zoccar, mi favorita Ana Pallare de María Lobo Mi favorita es Verónica López Herrera Mi nombre es Mariela Solorza Norvargas Mi nombre es Mariela Solorza Norvargas Mi favorita es Fáil Valorga Mi favorita es Fáil Valer de María Fáil Valer de María Mi favorita es Fáil Valer de María Mi favorita es Fáil Valer de María Fáil Valer de María Yo soy profesor en un primer centro en una ciudad grande. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice ahora en inglés? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes cómo se dice ahora en inglés? ¡Helo! ¿Cómo? ¡Helo! ¿Cómo? ¡Helo! ¡Eso! ¡Yo quiero escuchar Maturo! ¡Helo! ¡Helo! Maturo, ¡hello! ¡Helo! 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 Bueno, saludense los dos a ver. ¡Helo! 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 ¿Quién sabe los números? ¿Quién se sabe los números? ¡Hadi! ¡Yo! 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 ¡Helo! ¡Helo a mano! ¡Helo a mano! ¡Helo a mano! ¡Helo a mano! ¿Qué número quieres que diga? ¡Helo! ¡Cico! ¡Helo a mano! Bueno, diga goodbye, que se fue. ¿Qué significa goodbye? Adiós. Adiós. Digo goodbye. 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 Hola, mi primer nombre es Verónica López Herrera. Soy Finty Gerard, soy de Colombia. Mi adereo es Risa, estudia número 22. Mi favorito es soccer, mi favorito programa, Frankie. Y Finty, Einstein.